La tarde de este miércoles 28 de julio se llevó a cabo con gran éxito la Santa Procesión con el Santísimo Sacramento por las principales calles de la Colonia del Calvario en el municipio de Misquiaguala de Juárez, esto en el marco del Santo Jubileo 2021, el cual concluye este jueves 29 de julio en la Capilla Abierta de la Cabecera Municipal. ¡Gracias! Con mucha fe y amor, la comunidad católica que habita en las calles y avenidas aledañas al Santuario del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, adornaron las fachadas de sus casas y salieron a recibir al Santísimo en este día de júbilo y alegría en el que Jesucristo se hace presente en la hostia. En la tradición católica, el jubileo consiste en que durante un año se conceden indulgencias a los fieles que cumplen con ciertas disposiciones eclesiales establecidas por el Vaticano. La Iglesia Católica tomó como influencia el jubileo hebreo y le dio un sentido más espiritual. En ese año se da un perdón general, indulgencias y se hace un llamado a profundizar la relación con Dios y con el prójimo. Por ello, cada año santo es una oportunidad para alimentar la fe y renovar el compromiso de ser un testimonio de Cristo. También es una invitación a la conversión. La Iglesia Católica. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.